No tengo ni idea de dónde voy a hacer la presentación de Lola. Muy buenas a todos. El 24 de junio del 2024 son las 11 y 20 de la noche y voy a echar un estrijo rey con mi buen amigo Dare. Vamos a reventar paz. ¿Por qué la anarquía solo se puede combatir con las manos de Lola? A ver, voy a hacer una pequeña prueba de sonido. Espérate. Voy a quitarle Boar Juego. Voy a quitarle Boar Juego. Ahí. A ver, di algo, dale. Hola, probando. Hola, hola. Vale. Se te escucha como si fueras R2-D2, pero se te oye bien. El tipo pavo. Eso es. Se te escucha con un eco ahí. Como cuando leía ese disfrazo para salvar a Han Solo, así se te oye bien. Hostia. Pero nos valdrá, no importa. Ya, es que su hice en este aspecto de este video para jugar online. Vamos a ver, hay una de esto que se pone unirse a partidas en línea. Yo no lo he usado nunca. Así que con esto te lo digo todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. El modo de juego será el survival. O sea, vale, tenemos que buscarnos, estar probando una y otra vez hasta que salgamos. Pero tenemos la suerte que, como juega tan poca gente, que seguro que nos encontremos a la primera. Y entonces, si quieres, crea tú la sala del palo, te vas al survival y cuando lo estés, a la hora de decir personaje, te pone a la derecha. Dale al botón y griega para jugar online. A ver, vamos a intentarlo. A ver, unirse a partidas en línea. Y yo le estaré dando a actualizar para que me salga tu partida. Ah, vale. Pero ¿dónde creo la partida yo entonces? Le doy a survival. En survival. Vale. Y a ver, simulación, presencia de historia. Movimiento desbloqueado, ¿no? ¿Simulación aleatoria? Ah, vale. Crear partida en línea. Espérate. Pública, privada. Ah, privada. Sí. Hombre, para que no venga aquí el que quiera. Esto es tuyo y mío nada más. Yo sé que esto lo hice una vez, pero hace años, ya ya no acuerdas. Vale. Yo le estoy dando a su Instagram, a ver si me sale. Ah, es que te tengo que invitar, a ver, espérate. Pone ahí claramente invitar. Toma. Se puede. Toma, te invito. A ver cómo se hace. Apa, vale, vale, vale. No sé si es para contarte. Claro. Y yo pensando que tenía que estar buscando y reiniciando y reiniciando hasta que me salga. A ver, vale. Mal con. Pues ya vale, está sacado del juego incluso. Eso es muy arcaico. Está reiniciando. Ahora seguramente vaya un poco más lento. Siempre los juegos online, no sé por qué, o por lo menos a mí me pasa. Van un poquito más lento cuando son online. Me confunden. El Borderland es horroroso, pero horroroso. Bueno, de momento me ha sacado del juego. Se ha reiniciado ahora. Espérate, de hecho voy a poner la Nintendo Switch más cerca de mí. Para que esté por lo menos más cerca de mi. A ver si estando ahí tan lejos como mis... Hostia, no tienes al canguro, tío. Como el que va. Mira que no paro de jugar. El canguro se desbloquea en el menú principal pulsando unos botones. Es un secreto. Ah, coño. Y eso yo como lo sé. Yo estoy muy enterado de casualidad. Porque vi que me faltaba un personaje que no sabía cuál era. Y dije, ¿y aquí cómo se consigue? Y me puse a buscarlo y vi que salía el canguro. Y digo, ya vale. Como en el Switch of the Red 3. Que era pulsando una serie de botones en el menú. Sí. Y se desbloquea. Es un truco, usted lo hace toda la vida. Bueno, lo hacemos luego, ¿no? ¿Quieres ya el canguro ya? Es que me falta nada, tío. Y me he dado cuenta que ahora con la actualización se sube más rápido jugando solo. ¿Nos podemos pegar? Eh, lo tienes activado, sí. Ponía arriba si querías... Desactivarlo, ¿no? Sí. No sé cómo se desactiva. Creo que eso lo puedes hacer. Yo creo que... Yo me quedo con... Ah, pero tú no... ¿Pero tú no lo tienes? No, yo elegiré la siguiente Yo suelo hacerlo así Ah, vale, yo es que no tengo ni idea Creía que yo cogía una, la que yo quería Y tú cogías la que tú querías No Ah, su puta madre Yo suelo hacerlo Primero el hice uno y luego el hice uno Vale Bueno, el Yo estoy viendo la misma pantalla Sí, sí, va bien Pero ya te digo Para mí el Borderland Me funciona fatal Pero fatal el online Cuando juego con mi amiga Amo Es horroroso Sabes lo que me está pasando? Que me quiero que estoy manejando a Shiba Ah, ya A ver, este no Es que da ni de coña Estos a veces vienen muy bien Cuando Hay uno que Haces daño 100% No, sí, daño 100% Pero ellos a ti te hacen Un 60% Pero cuando tienes que estar mejoras A la vez Es un beneficio Te matas de un golpe Hasta allí No tocan el suelo Es imposible Y el viento este. Pero Ross, el viento a mi me jode que te cagas. Con el police que te pone a pegar tantos cuerpos a las partes. Y la combina tiene muy bien para los punters. Si, a conseguir estrellas y eso. Se dice que en la actualización se pueden hacer popos nuevos. Yo te cojo, te lanzo y tú en el aire haces un golpe. Este que me toca a mi, no? Si, yo creo que este, el especial. Especial Igneo, si, yo también lo veo claro. Este para mi y el otro para ti. Píllatela, píllatela, porque yo ya me he pillado antes. La verdad es que podrían repartirlo. ¿Sabes lo que te digo? Ya. Y lo... Y... Ah, te puedo revivir? Si yo muero, tú vives. Y cuando acabas la ronda, te puedes revivir. Pero claro, tienes que gastar una de las rodillas. Es una puntada. Pero si. O sea, tengo que gastar una de las... De las mejoras. Ah, bueno, esto no es tan malo. O salvar al colega. Poder o amistad. Yo tengo que tener un personaje que hace mucho combo, pero no es que quita mucho. Coge tus asteres. Bueno, pues... Daño recibido... Tírate esta, ¿no? Cógela tú. Vámonos. Hostia, me he hecho un harakiri con el pen. Cojo la estrella, ¿vale? Vale. 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 A ver. Sí, yo voy a coger este. Porque los van venenando. Yo cojo los dineros y tú las dos manzanas. Vale. 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 Veo que la velocidad vaya a van. Que va, que va. Va de puta madre. Va genial. Pues no sé por qué me pasa eso en el Borderland, tío. ¿De la Switch? Sí. De la Switch. Y ya te digo que... Mira, en la Switch también he jugado. Me he pasado el... El Resident Evil 5. Y también me va muy bien. O sea, tiene que ser cosa del juego. Bueno. Y es una pena, porque el Borderland es una virguería de juegos. Y más en... Y tú... Tienes de la marca. Es que... Es que... El Resident Evil 5... El Spider-Man... Es que... El Spider-Man... Nunca tenía que hacer esto, ¿vale? Mierda, yo no quería eso. Quería... Esto. Ostia, te he pegado un puñetazo. Dale. O ha sido la electricidad. No, no. Ha sido la electricidad. Vale. Yo de Street Fighter V no he jugado nunca. Pero... Me gusta mucho la música de Vega. Eh... La... Ese ha salido ya. Ese está en la parte 1. Sí. Me... Metí... Metí... Metí el del 2. Y metí el del 5. Y yo... Pues míratelo, porque es así. Me da... Me da... Me da... Tiempo de visualización. Jajaja. Compruébalo. Yo no... Yo no te voy a decir nada para que lo compruebes. etti... Que por cierto, me está bajando el tiempo de visualización al tope, tío. Gravity Rush. No quiere verlo ni dios. Tío, es increíble Las partes 1 Las partes 1 de los vídeos que subo Siempre tienen muchas visitas De hecho, el de Avescanding Ya tiene ciento y pico Que eso con mis números está bien Pues Vamos, el de Legend of Cerda 1 Tiene 500 visitas En la parte 1 Claro Pues Pues El Gravity Rush Creo que a duras penas Tiene 30 Pues tendrían que Para que te toque a mí Me toca a mí Coge tú el pollo y la manzana Y yo coge esta manzana Y voy a pillar Es que la verdad es que es bastante bueno Pero es que esto es fuerza Sí, tío No sé qué hace Creo que voy a coger este Porque es que la electricidad Lo bueno que tiene Es que revienta también A los que tengo alrededor Los deja paralizados Sí Entonces pues Si no se hace el super ataque Me saca mucho provecho Yo creo que vaya Entonces pues Pero la verdad es que Ha sido difícil Me han puesto en un dilema Y es increíble Sí Tan hecho ya A manejar a Sheeva Sheeva es tan Bueno, tío Es que El combo aéreo ese Es guapísimo Porque es que Y encima te Sí Sí, tío Es verdad que hay una gran diferencia De Sheeva con el resto No, tío Me parece super gracioso el diseño de las cías estas con casco, tío. Si, bajitas gorditas y con el casco, con sus tetitas gorditas, me parece super gracioso, tío. Guillo, me tengo una hostia que es como pano. Ah, esta es muy fácil, Guillo. Lo que pasa es que el puto suelo resbala, Guillo, que asco. Si, es verdad, pero yo pensaba que el que tienes tú es hijo del... ¿Cómo se llama? Adam. Ah, el hermano. Yo siempre he creído que era el hijo, tío. Sí, sí, sé que ella es la hija. En este juego la han dejado, pero... Me parece que es como tu realista, ¿no? Si no, la he visto, la mano de la mano mayor, que no sería especial. Sí, y el mono patín. Ah, se llama Sam. No, 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 no. Te voy a avanzar. No, 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 no. No, no, no. Ah mira, acabo de ver Dare que cuando nos pegamos Entre nosotros Nos quita vida Pero como si usáramos el Como si usáramos el poder ¿Sabes? O sea que dándole hostias a los enemigos Ah, en verde Eso es, exactamente Me toca a mí, ¿verdad? Que no me acuerdo Te cogiste el rayo antes, ¿no? No, creo que me toca a mí Porque yo he empezado primero Yo tengo cuatro y tú cuatro ¿No? Te toca, te toca Yo voy con la vida a reventar A buscar pollo Voy para allá ¿Te has comido el pollo? Hostia, pues me van a matar Me mataron De todas formas he jugado fatal Pero es que me noto súper Súper lento y duro Como todo el tiempo Estoy jugando con Shiba Ya no pillo más a Shiba Porque es que me está engañando Estoy creándome Una ilusión de juego que no existe Y encima se me ha acabado el botín Y encima se me ha acabado el botín ¿A dónde le pasa cuando Cuando cambien Si ya los del cuatro Seguro, vuelan, no corren ¿Y los del tres si lo hacen? Sí, los tres Vuelan, corren No se si era en el dos Creo que en el tres Que si le daba dos veces para adelante Axel daba una bortereta en el tres Y lo que no se En el tres En el tres Es lo que se dice en el tres Y para que te cagas Y lo bueno en el cuatro Es como volver al gato Notas que no, no, no Más que la borrota Ya han hecho el enemigo en el tema No, no, no Y eso pues me da mejor Yo va a pasar a la hora de que va a estar con el Me quito un movimiento junto Este tipo Cuando acabo de salir Y eso pues me da mejor No, no, no No, no No, no No, no No Porque claro Antes de pillarme el cuatro Me Revive jugadores Me pille Me pille Me pille El tres Osea Para rejugarlo Cuando pille el cuatro Fue una bajada Muy heavy A mi el cuatro Me gusta demasiado Tío Me gusta muchísimo Un montón Es el juego este De hecho Desde que me lo he comprado No he parado de jugar Pues no Llego 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 Si, es verdad Estaba muy puñetero Pero no mueres eh Cuando te caes Te quitan vida No, pero Como te he dado Lo del turco Tío Es que esta morir Al morir Es que la mina Ah Ah Me quitó Más vida De lo mismo Aquí Más vida 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 Uh, un aliado ¿No? Lo que tu veas Ah, sí Aliado A ver Y encima de aliado Tenía en este momento Al Pilla tú la vida Mejor Más Vale Si aliado tenía El villano del juego Imagínate tú Si va bien A Mr. Y Si Mr. Y Y que Que no lo mataban nunca Tío Reventaba como nadie Como dije Aquí tienes una manzana Si te hace falta Dale Vale Ya 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 si Vamos a dejarlo ahí de momento, en caso de emergencia. Yo cojo el pollo, eso, me toca, ¿no?, un salto extraño, yo creo que es el de la izquierda, muy óptimo, porque el doble salto, el doble salto está muy bien para huir, ya, pero piensa que hay enemigos que en cuanto saltan te contraatacan, no te sirve de nada, rápido te dan un puñetazo para arriba una patada, y esto viene muy bien para las armas, para que no toquen el suelo, a mí me lo recomendaban la gente, cuando jugaban, me decían, pilla este, pilla este, me lo hacían con volumen, que yo tenga mi estilo que me lo hacían, solo me decían que lo hiciera este. Hostia, dale, que te da, no te he visto, eres muy chico. Yo odio a los karatekanes. Mira la que te está dando tu hermano, ¿no? Mira la que te está dando tu hermano, ¿no? Mira la que te está dando tu hermano. Tienes una manzana ahí. Tienes una manzana ahí. Tienes una manzana ahí. Y yo ahí les he citado pa'l pelón. Y yo a él. A mí me hace falta fuerza. Digan, mirad nota acá, solo lanzas. Aves… Vale, pues esta me la quedo, que tiene mucha corriente. Yo me creo… ¿Qué coño es esto? Tiene una coliflo gigante. Un arbolillo, ¿no? Creo que no hay más nada. Vámonos. Le he metido un arbolazo. Tío, coge esa manzana. Tío, está media vida, tío. Por punto de pulso. Cuidado, que te lanzas. Cuando te agachas, hace un ataque. Sí, lo sé. Los desláticos son súper molestos, los payasos. Perfecto. Pues, ese payaso, el capuro, el poca. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Me quedo mal, tío. Me quedo mal, tío. No hay más nada por si fallas. Mirad. Los capotes malos. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Los enemigos del 3 son súper puñeteros, de verdad. Es verdad que son más rápidos y se mueven de una manera que dan mucho por el culo. Yo te has cargado mi palo, mira mi palo, y ese brazo es desproporcionadamente largo. ¿Me toca a mi? Mejoramos al colega, ¿no? Sí, a ver quién nos da, que siempre me agradece. ¿Al policía? Sí. Vámonos. Pues descubrí un secreto el otro día, cuando te pones en... A extra, usas el botón... ¿Le vas a hacer? No, no, no... ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Si, ¿l va a hacer? ¿No es un secreto? ¿No es un secreto? ¿No, no es un secreto? ¡Es un secreto! Me han matado, tío Maldita sea Lo único que queda de mí es mi compañero El policía local Estás haciendo como yo, Shimizu, que se clava la espada para clavársela al otro He revivido Voy a coger el churique Pues ya verás cuando te acostumbres al axel del 3, que ya lo tienes Coge esto Vas a notar la velocidad por 3 Que es 3 veces más rápido que el axel Este axel es muy lento Pero a mí yo me lo elijo porque me gusta el diseño Con el pelo blanco es la polla Ah, está guapísimo Está ahí súper viejo Que esto no tiene que estar ahí acabado Es la polla Efectivamente Claro, todo el tiempo, desde que yo he cogido a otro Y que está de aquí igual Y que si, al otro aliado A la otra aliado Ya, eso es como Y que sí. Buenos datos Y que no está Power Rider Y que no está ni conozco Está encerro No estáis 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 Mira la rey de puta Hostia, perdón No sé cómo se está golpeando al chifo este Vayamos por una No sé cómo se está golpeando al chifo este No estábamos nada Hostia, también se paran los shurikens Te toca a ti Que antes me resucitaste Tienes lo de la electricidad Que no sé si te conviene Vámonos Nivel 16, tío Parece mentira Que a mí me han matado ya dos veces Una patilla otra para mí Y ahora el juego tiene unos musicones, tío Y ahora el juego tiene unos musicones, tío Todas, tío Todas, tío Todas son muy buenas Además, sobre todo cuando arranca Cúrate, Dare, que te queda poca vida Y ahora el juego tiene unos musicones, tío 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 Otro día estuve pensando que digo que sin un jefe de los primeros que sean más sencillitos por ejemplo esta jefa no está siendo muy difícil Pues si en una fase de esta me quedo todo el tiempo matando enemigos, matando enemigos, matando enemigos, matando enemigos sin centrarme en el jefe, subiría un montonazo de puntos y sería muy fácil quedar en un puesto muy alto si se basa en los puntos más que en el nivel al que llegas Siempre se fijan en los numeritos y si acumulan las estrellas, aunque las gastes, no cuentan, no es como en el modo historia que si no las gastas es mejor porque te cura más rápido la puntuación pero aquí no, aquí da igual Y usamos los dos de vida hecho una mierda Sí, aquí las estrellas no te las cuentan pero eso que si es solamente cosa de números así de esa manera sería muy fácil o bueno, muy fácil sería mucho más fácil quedar en puestos superiores pero una más fácil estos son las que la verdad esta es así vaya ostia Si, lo de los enemigos rojos es una puta gatilla. A mí me aparecieron dos Freddie Mercury de rojo y me hicieron mierda. Y fue una putada porque estaba ya a punto de matarlo. Ah, los dos barmans, ¿no? Yo los llamo Freddie Mercury, porque se parecen. Sí, son para ti. Bueno, no. Hubo uno que sí que se parecía. Ah, sí, porque se parecía mucho. El máximo era el campeonato. Guido, qué putada, tío. He rebotado a tomar por culo. Guido, te lo digo. Me ha resultado más difícil jugar a esto en cooperativo que solo, guido. Me han reventado. Porque se justifican los enemigos. Y han partido el caca. Yo me he dado cuenta que desde que la han actualizado, mira que yo les quería jugar en septiembre del 22. Y ahora que vuelto, ya me ha pagado. Ya me ha pagado que ahora el individual es más fácil. Y sube más rápido. Por eso ahora estoy subiendo a todo el mundo, porque veo que no me cuesta. Si sube así. Como no tenía los likes, no dije nada. Bueno, pues bueno, que es lo que damos. O solo y sube rápido. ¿Lo tienes pasado en todos los modos de dificultad el juego? Yo es que empecé ayer en difícil. Y también tenía pensado hacerlo en todos los niveles. Digo, si quieres lo hacemos juntos. Que tiene que ser follante, en verdad. Es a una moneda o algo así. Que tenía poca vida. ¿Cómo? Venga, echemos otra o qué? Espera ahí. Es que no puedo elegir nada. Estoy aquí como esperando algo. Ah, vale. Ah, estás aquí. Hay que quitarlo de arriba. Es que tú ya tienes tu personaje y todo. Ahora. No, yo tenía como una notación de espera o algo así. Letra. Voy a coger a Shiba. O bueno, voy a probar a Axel del 3. Que no lo he comprobado nunca. Mira, tío. Tienes el Axel original. Y el segundo traje, el amarillo. Este es el de Occidente, tío. El que nos dieron. Sí, es verdad. Me acuerdo. Y luego Japón tiene al original. Voy con mi traje Occidental. 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 Pero podemos jugar mañana. Me quedo en stand-by. ¿Ese es el nuevo o es uno que ha salido hace tiempo? Yo es que los marios no me interro. No los tengo muy seguidos. Voy a coger este. Y yo, en verdad, súper rápido. Es lo que tú dices, ¿eh? Y yo es bueno tela, en verdad. Que notas la velocidad y que cuando coges un arma del suelo puedes hacer el ataque 2. Como te digo, como un ataque de carga. Un barrido. No, pues este chaval ha sido hoy. Me ha agregado hoy y me ha dicho eso de jugar. Y el juego es el último que salió, pero que ya tiene unos años. Me parece que es el del 2020. Marvel Ultimate Allianz hay 3. El 1 le doy el 3. Que el 3, tío, por alguna razón no sale en la base de datos de Youtube. Cuando voy a poner el juego en la base de datos esta para que... Pues no lo reconoce, no sabe que juego es. No han hecho la lista todavía. Bueno, pero tiene un montón de tiempo. Pero sabe que juego tampoco está el Gravity Rush Remastered. Tampoco está. Pero está el de PC Vita, sin embargo. El de Vita, sí. Pero ellos distinguen entre el Remastered y... No. De hecho, vamos, en God of War, por ejemplo. O sea, que no está. Hay juegos que no están. Te he metido un... Sí, tío. Te he lanzado una super coliflor. Yo creo que por eso también tiene pocas visitas, tío. Porque también lo noto en los vídeos que subo del Marvel. O sea, al no estar en ningún tipo de base de datos... Seguramente a lo mejor no entra igual en el algoritmo. Yo qué carajo sé. Le toca a mí, ¿no? Me quedo con esto. Aquí tienes una manzana, creo. Dale. Creo que deberías llamar a más gente. Puesto que como el juego ahora va a estar... Que no van a salir más. O sea, hará las 7 milaguetes exclusivas. Y buscarlo. Joder, no sé. Y además que es un exclusivo de... De Playstation. Que los exclusivos de Playstation siempre suelen tener más giros. Claro, tío. Tener a cuenta que el Remastered es... A base. O sea, a... A comodos de tipo de película. Yo es que el de PS Vita ni lo he visto siquiera. Por cierto, estoy dándome cuenta de algo y soy tonto. Eh... En la partida anterior tenía un montón de estrellas. Y en vez de usarla antes de morir o lo que sea, no he usado ni una. No, voy a failure. Ah! No, me ha puesto. Ústia, p***. I mähed what you lado. Y ya! He usado la estrella! Acidentalmente me ha salido de puta madre. En el Street of Raid 3, esos superataques, los que normalmente quitan vida, no te quitan. ¿Qué es eso? ¿No te acuerdas de eso? Tenía en medio una barriga nueva que se llenaba en segundos y cuando ponía OK, podías utilizar un ataque especial que te quite vida. No, no me acuerdo. Podías estar cada vez por tres haciendo superataques como si nada. ¿Ahora? ¿Qué es el Street? Es que el Street of Raid tuvo algo que le vi y no sé si me acuerdo el qué exactamente. Que digo... Yo qué sé, tío. No me acuerdo exactamente el qué. No sé si es el diseño de los personajes que digo que yo esto no es igual. Como el uno, ninguno. Tú sabes que yo soy muy serrano. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hostia, tan diferente es, Dare. Hostia, te han matado. Y por eso yo, que me compré un tipo de japoneses japoneses. Yo no entiendo en la universidad. Y además, que me da como un marco y un golpado. Vamos a ver. ¿Qué tal ya disto? ¿Qué tal ya no lo sé? Tiene censura, tiene de todo. Tiene los trajes que son diferentes. Bueno, lo único que no traje es la música. O sea, a Jutsokoshiro se le fue un poco la cabeza. ¿Sí, yo? ¿Qué cam... ¿Qué cabronada, tío? O sea, tío, yo me lo bajé en japonés. Con los... Con los diálogos traducidos, con un parche y para adelante. Y nada que ver, una pasada. Con los diálogos traducidos, con un parche y para adelante. Yo no sé por qué las empresas hacían esas mierdas. Yo no lo entiendo. Pero... Pero el Snake... Pero el Snake Revenge... Salió en todos lados igual, creo. Además, el Snake Revenge no es un mal juego, tío. El Snake Revenge... Tiene muy mala... Muy mala de eso. Porque no tiene continuidad. Pero si... Si no veis... Lo que le pasa al Snake Revenge... Es que el... ¿Qué cojo, tío? Cabrón, me tocaba a mí. Ay, hostia, vale. Pues la próxima... La próxima... La próxima... Si me ha ido la cabeza. Esto es un adulterio. Que... 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 Que te estaba diciendo... Ah, que lo que le pasa al Snake Revenge... Es que el Metal Gear 2 Solid Snake... Es muy, 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 muy bueno. ¿Sabes? Pero cuando... Pero si no hubiera habido otro Metal Gear... Porque Kojima dijo que no iba a sacar más Metal Gear... Cuando sacó el 1... El cabrón del Kojima lleva diciendo... Que no iba a sacar ningún Metal Gear... Desde el primero de todos. Siempre está igual, tío. Tío, desde el 1, ¿eh? No, no. Es que el cabrón dijo... Eh... Metal Gear Solid 4 sería el último. Eso dijo. Luego dijo... Peace Walker sería el último. Ya sí que sí. Por completar un poco la historia de Peace Walker. Y ahora Metal Gear Solid 5... ¿Por qué se vio forzado? Metal Gear Solid 5... Bueno, también el... 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 Revenganz este... Que salió con el Peace Walker. El Rissing. Ah, sí. Pero eso lo hizo otra gente ya. Pero el 5 es porque se vio muy forzado. O algo así. Le obligaron. Sí, algo así. ¿Me toca el 100%? Ah, me toca a mí, es verdad. Eh... Me quedo con la defensa. Vamos. Pues eso. Cuando sacó el primer Metal Gear, Kojima dijo que... Que no. Cuando Konami le dijo... Oye, vamos a sacar una segunda parte. Que el primer juego ha tenido... Cierto... Hostia, que no se ve que tenía una granada en la mano. Que ha tenido cierto éxito tal. Y Kojima dijo... Pues no. Y por eso sacaron otro por su cuenta. Y cuando se enteró de que estaban sacando otro por su cuenta, Dijo... Ah, ¿y? Pues hago el mío yo también. Pero bueno, a lo que yo iba a hacer... En aquellos años... En los últimos años... En los últimos años... Ya sabes que... En los últimos años... En los últimos años... Bueno, lo de... Lo de los nombres... Bueno, lo de contra es impresionante. Yo tengo el... Yo tengo el cartucho. Y con su caja y todo... Del... Del Super Probotector, tío. Y yo me he enterado a la vez que es el Contra 3. Y toda la vida jugando al... Alien Rebels. Y es el Contra, tío. El Contra jamás en mi vida lo he conocido. Y el Contra lo he conocido ya de mayor... Con la gente hablando en YouTube y demás. Pero yo... El que tengo yo es el... El Alien Rebels Super Probotector. Y cambiaba hasta el diseño de los personajes... Absolutamente todo. Pero estas son decisiones que hacen siempre... A la vez de... Cómo está el mercado... Nuestro americano... Y... Y bueno, la cultura... Porque en la gente... Son todos muy religiosos y... No quieren, por ejemplo... Cone tú las dos, dale. Que estás muy mal de bien. Y diseñen... Por eso hay tanta censura en trajes... Y cosas así... Y como, tío... Ya es nada... Pues con el 3 es que se lo cargan... O sea, cambiar la historia... Cambiar los personajes y todo... Yoga... Lo de cambiar la historia es muy fuerte, tío. Eso no me mola. El Freddy Mercury... El Freddy Mercury... En la versión digital no está... Bueno... Lo del Freddy Mercury... Lo puedo entender. Que es un poco parecido a lo que pasó con el Metal Gear 2. Que tenía... A... A... Sin Connery... Y ahí... 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 Ay, perdón, Daré. Es que eres muy chico, no te veo. No te veo. Tenía. Ja. 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 Un cutazo... Equipo... sea youamagand지ca... Pues eso es lo que pasó, Vaya. Cuando yo me enter, me di una rabia... Dije ah si. Esos 300 euros... Coges tú desal... Puedes meter por donde yo me seca. Y... Me pillé tres Japanes... Y otra cosa que yo los nombres El Super Castlevania 4 Que ni es Super ni es 4 Es un remake del Es un remake del 1 A lo tonto el Castlevania 1 Tiene dos remakes El Super Castlevania 4 es un remake Del 1 Y el Castlevania que salió Para la Play 1 No el Symfony Sino el otro Que por cierto lo tengo yo El 1 Yo la única que conozco Quitando el remake Es el de la Nintendo DS Te digo una cosa El Resident Evil 1 es brillante Es una genialidad Yo a mi con Resident Evil Sobre todo con los clásicos Me pasa que nunca se cual me gusta más El 2 ¿no? El 2 Sí, el 2 es la polla Pero el 1 Pero el 1 tiene un encanto Que no tiene ni el 2 ni el 3 A mi por eso mi favorito es el Es el Coop Verónica Que es un tópico Que lo saquen ya Es un tópico porque todo ¿Me toca a mi o a ti? Creo que a ti Creo que te toca a ti Daré porque Porque te me adelantaste en una Por eso te estaba diciendo Ah, bueno Pues si quieres voy yo A mi me viene Esta es muy buena Daño Esto Sí, me quedo con Coge tú esa Vámonos El 1 El 1 es muy bueno Sobre todo Sí, Guillo Lo que te estaba diciendo Que por eso el Coop Verónica Para mi es mi favorito Porque para mi es el perfecto equilibrio Entre el 1 y el 2 Tiene todo lo bueno que tiene el 1 Tiene todo lo bueno que tiene el 2 Y además Pero está bien, coño ¿No es eso lo que tiene en café? ¿Poner lo que funcione? Sí, pero porque es un Porque la mansión De los Ashford Era una especie como de réplica De la mansión Spencer Por medio de esa sensación Que no me desagrada Pero me quedai como Joder, no lo recordaba así Lo tenía como más original Y claro, yo era más pequeño Entonces Ibas a ver Y la historia mola, Guillo A mí me gusta mucho Lo de Alexia ¿Cómo era el otro? Alfred, ¿no? Alfred y Alexia Eran los dos Y el padre se llamaba Alex Alexander Alfred Arford Y el padre Que es el nota este Que estaba ciego Los tentáculos Alexander era ese, ¿no? Alexander Ashford Eran los tres que salían Los tres Ashford Uno ya como monstruo Sí, creo que el Sí, sí Porque me cago a puta El puse de los cuadros Así que pesadilla ¿Te toca? Te toca a ti Yo he cogido antes Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eso es nada El de los cuadros ¿Cuál es? El del nacimiento A la muerte El del nacimiento El del nacimiento El el de los cuadros Ahí ya, tío Acuerdo a mi padre Con una guía en la mano Para pasárselo por primera vez Yo digo antes Que no me ent syntaxero Queríamos estar Luzo cansado Mi padre es el primero que va Luego era yo Con la guía en la mano Yo lo único que quiero del remake es que mantenga la música, tío, porque la música de Alfred y Alessia es que no puedo pensar y jugar a la vez. Pues eso, que es muy guapa, tío. Y además salía en todas partes, la cajita de música, que es el vídeo de la infancia cuando le está sacando las alas a la Nibélula y en la batalla final también, en la batalla final de la misma musiquita. Y me encantaba, flipaba. ¿Cuál era la época? Que Matriz era la polla y demás. Y flipaba en la pelea de Wesker con Alessia, tío. Y cuando se encuentran los dos, el Chris y Wesker, porque es la primera vez que se encuentran después del uno. Cuando aparecen ahí el Chris, se ve a Chris Wesker. Eso me flipaba que te cagas, tío. Y luego ver a Wesker andando por las paredes. Con las gafas de Zoe y vestido de negro. Era la polla. Y yo, de verdad que no me lo esperaba que lo revivieras. Y yo, un giro de guion, porque Wesker no era un bicho en el uno, tío. No, no. Es que fuera a raíz de la música que tú, no. Siempre lo fue, por lo visto. Wesker es un experimento de Umbrella. Eso es. Eso también lo escuché yo. No, no. Yo lo escuché en... Yo lo escuché en internet. Creo que lo escuché en un vídeo de un tío, de un tío que tiene un... Es un tío que se empezó, que se hizo un canal en cuarentena o algo así. Que se llama Resident... Resident Evil, se llamaba el noto. Y luego se cambió el nombre a Resident Evil. Y luego el tío resultó ser un estafador. Sí, yo creo que tú y yo hemos hablado ya de esto. En las noticias creo que no salió. Pero sí. La verdad que el noto se hizo un canal, le entendía perfectamente cómo funcionaba YouTube, de lo que tenía que hablar, de cómo se hizo el público de Resident Evil, el noto sacaba todo. Y luego ya empezó a sacar teorías y cosas como si fueran... Como si fueran de verdad. Como si las hubiese confirmado Capcom y cosas así. Y yo veía su canal. Y no estaba mal. Hablaba de cosas interesantes. Tenía teorías y cosas. Estaba guay. ¿Quién le toca? Que no lo tengo claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, a ti te toca. ¿Quién le toca? Que no lo tengo claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, a ti te toca. Yo estoy... Que me falta un suspiro. Alguien me insulta y me muero, ¿eh? Hostia, corriendo a romper casas, ¿eh? Y yo, necesito un pollo. No lo cojas esta vez. No, no. Es que me empezaron a arrinconar y empecé a pegarles y... Ojo ya. Mira, aquí hay manzana también. No vamos a dejarla ahí porque tú tampoco estás muy... Si yo, apenas tenemos vida. Espérate, a ver si... Es que me empezaron a tener un coraje que yo tenía el collo de bajo y tiro. Misal. Pues el no está empezó a pedirle la collo. Empezó a pedirle dinero a la comunidad. Diciendo, me van a dejar en la calle. No sé cuánto. Si queréis que siga con esto, voy a dejar uno de los dos trabajos que tengo y podré seguir. El Nota empezó ahí a pedirle paz a la comunidad. Te digo una cosa. Con una comunidad que creció bastante rápido. El Nota era un canal grande, pero en un momento. Y por lo visto, era un tío que esto mismo ya lo había hecho más veces. O sea que el Nota es capaz de hacerse un canal y crecer como que salga de la polla. El Nota es un monstruo. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto. Hostia, menuda putada. Esto es mío. Venga, pues me quedo con la lavada, Guido. Pero me junta, ¿eh? Y te dura bastante. Yo esto te lo conté una vez Cuando yo vivía con Alba Yo te lo conté cuando estaba cocinando Uy, 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 dale que te mato Ahí está, Freddy Mercury rubio Ahí tienes una manzana, a ver Y aquí tienes otra Luego hay un carácter muy bueno de, creo que es un militar Ah, sí, me acuerdo Que eran mayorcitos los del canal Sí, sí, sí Me acuerdo, me acuerdo Lo vi, lo vi No me pegues más pata, coño Ahora creo que te tocaba Sí, estoy entre la defensa Y el daño encima de la defensa Hombre, piensa que el daño lo debes tener con la vida al 100% Y eso es muy difícil Claro 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 O sea, con el charburo me hice un combo de... Yo digo, cuando, yo digo, cuando me golpe me lo van a romper Yo digo, cuando me golpe me lo van a romper Vamos a hacer un ataque de... ¿Esto te va a abrir, o qué no? No sé Yo creo que ahí así iría, así iría, así iría, así iría Pero para mi coña a mí Y me echaba así como el estudio del arte Yo creo que en el estado acero me destruyeron la estrella pero no se puede desbloquear jugando o sea tienes que por cojones tienes que hacer un truco que es el truco Es que no veo un tímido, estoy ahí intentando defenderme a ciegas, es que no veo un tímido. Yo soy igual, yo soy igual. Yo te he salvado de forma épica, a quien le toca, que no llevo la cuenta. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, a mi. Menos mal que le has lanzado el Kunai, el Sai. El Sai, tío, como dice Rafael, he perdido mi Sai. Menos mal, porque ya me iba a la venta. Qué película. ¿Te enseñé mi edición especial de las Tortugas Ninja? Sí, el vídeo que lo... Ah, no, el... El de... Ah, bueno, creo que sí. El de puta madre, edición. Sí. Sí, sí, yo lo tenía aquí. Caguabanga, edición. Sí. Sí. Yo esa... No entiendo el porqué, cojones. Una edición especial de este calibre no tiene las Tortugas Ninja 3, tío. La tuve que comprar por separado. ¡Te han matado! ¡Hostia! ¡Hostia! Me corto. No creo que le tengo francesas en la virgen de estos irrespons que no te hanstop. No sé si me gustan por su loco, y me está bien suelecció. Madre mecán por atracantar. No sé si se hizo tr graphics de este efecto. Madre mecán por las espinas de este año. Sí. Madre mecán por suelen gravy. Madre mecán, este es un equipo del Sp interessant, dondellex tu leuet, y en Robert. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, la verdad que a mí me está echando un cable Hostia, no, un cabrón de estos, tío Spirit, meme Oh no, ahora un Freddy Mercury, tío Y yo, esta gente me van a matar Carajo, lo he conseguido Muerto, hijo de puta Este era de rápido, Axel, en verdad El Axel del 4 Le ha dado bien al Big Mac No, no lo he visto Yo creía que se había dado la mala vida Y porque es 100 veces más lento Y porque tiene barriga Yo creía eso Yo creía que el nota estaba atormentado por algo Es mucho más toscar Le falta agilidad Ah, pero ya claro Yo lo achacaba que el nota estaba gordo Se había dado la mala vida Yo me había creado mi propia película Elige tu propia historia Tú métete en extras Y ahí te pone la historia de cada personaje Y cuando desbloqueas a los... ¿A quién le toca? Que no me acuerdo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esto toca a ti, dale Yo te voy a quitar esto Pues no, pues no te lo explican ahí Y cuando desbloqueas a los personajes de diferentes juegos Te va saliendo el Axel del 4, el 3, el 2, el 1 Para no follarte Te lo va a poner poco a poco Hombre, es una... Es un... Una de agradecer que aparezca Adam de nuevo, tío Que Adam era prota en el 1 Y creo que no vuelve a salir más En el 3 sale Ah, en el 3 sale Ah, pero eso, que no se puede controlar Yo, el 3 que tengo, Dare Es el que viene en la compilación de Sega Mega Drive de la Play 3 Pues ese es el 3, tal cual ¿Y ese es el europeo o el japonés? No, es el europeo Pero da igual, la jugabilidad es más difícil Tengo que tener más cosas la difícil y tal Que van a salir demás cosas ¿Y la historia? Sí, bueno, todo lo que ya he dicho Pero... Cuanto a temas jugables Es más difícil Porque los occidentales querían más difícil Y los aportes, ¿no? Yo, tú Cualquiera diría que es al revés Pelo menos en estos tiempos es al revés A por sí, tú enteras Y con el tema de la cajera No, 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 no 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 Por cierto, me he comprado el 8 La edición completa Para la 4 Para la 4 Yo todavía no la tengo porque Yo lo he visto en verdad y no hay mucha diferencia Entonces digo... Y además Estoy pensando que me lo voy a pasar por... Por aquí, por el... Por Twitch Pues yo intentaré no ver nada Porque es que... Ah, que no te la has pasado Vale Que va, si no lo tengo Si es lo que digo Yo me estoy esperando a las 5 Y además que como sé que el motor gráfico de esta gente es muy bueno Tan bueno que da esta nube de lo real que es Pues prefiero verlo bien Es que ni empecé O sea... Y me dice una mentira esto Y el PC está de ardiendo, vaya ¿Tu PC está de ardiendo? Como lo ponga todo en Ultra Freddy Mercury y el Increíble Hulk Que va, tío Vamos a hacerlo hoy bien Acuérdate de que tienes una estrella, Dare Pues lo digo para... En última hora Para mi personaje Mi personaje es un parámetro Super débil Dale, coge manzana que tiene aquí un montón Tío Tío, te han matado, tío Es que yo no tengo ni siquiera una estrella para defenderlo Tío, están jugando conmigo al voleibol La pelota La pelota soy yo Ay, es verdad que puedo rodar Bueno, voy a estar todo el pescado vendido Ok, encima he fallado Ah, qué putada Ah, qué putada Ah, qué asco de mierda Sí, nivel 20 Algo es algo, tío Mira, hemos estado Hemos estado más cerca, tío Hemos estado más cerca, tío A ver, venga A ver, venga A ver, venga Ah, estás en mi partida para siempre, Dare Sí No, hasta que yo me vaya Eso Que quería probar Los movimientos nuevos Y yo, pues me ha gustado el axel del Streets of Ray 3 Muy bueno, tío Cuando pruebas los del 3 ya Volverá los del 4 cuesta, eh No sé yo, no sé yo qué decirte a un pelo y barba blanca, tío A mí últimamente me gustan mucho los guerreros ancianos, tío Últimamente, como vea, cuando me edito a un personaje me lo pongo viejo, tío En el Conan Exile me hago un guerrero viejo, un anciano, tío Ahí, musculoso No solamente tiene el tormento de una vida larga, sino la experiencia, la sabiduría Bueno, Logan, igual es lo bueno Efectivamente, una cosa así, tío Estoy últimamente ¿Será que me estoy haciendo viejo ya? ¿Será que estoy viejo? Ya, ya, ya Yo también lo pensé una vez, digo O sea, que yo hacía lo mismo A ver si aquí ya dejamos de ir al plan Sí, tío Solo tendremos que pintuarnos sobre esto Hostia, no tengo algo El apartado de historia dentro del menú de inicio Y mantener en 3 segundos esta combinación de botones A ver si Arriba, I y Start O sea, te vas a... Pones el curso sobre el modo historia Sí Y pulsas arriba, I y Start Arriba, pero al mismo tiempo? Sí O sea, arriba, I y el más, ¿no? O sea, arriba, I y el más, ¿no? Ya está, ya está lo que seguro ¿Tiene que hacer algún ruido? Creo que sí No, pues... No, pues... No recordaba que hacía algo O bueno, ahora lo comprobamos A ver... Eh... Estoy en historia Y voy a darle arriba, Y y más al mismo tiempo Una, dos, tres No, me va a andar carajo A ver si es porque estamos en online No lo sé Prueba a darle primero al plus Al I y después arriba Venga Para que no se vea No, no pasa nada Me parece muy raro que aquí el Canguro se llame el Ru Yo recuerdo que tenía otro nombre Canguro El Canguro Canguro Sé que tenía otro nombre No sé si era en el 2 o en el 1 Pero tenía otro nombre A ver, espérate Voy a entrar... En survival A ver si está Sí, lo he desbloqueado, dale Ahí está Claro, ya está Y también he desbloqueado A The Skater Pues píllate el Canguro Que vas a flipar El bicho de mierda Las cosas que hace Que va tío No me siento identificado No? Sí Oye No me motiva No es como que va a hacer Esta vez me voy a coger a Shiba I don't need weapons I am the weapon Voy a coger a Shiba No, yo, yo Me voy a coger más Aquí está Me voy a coger más Me voy a coger más La Estel me cae súper mal Se lleva todo el juego queriéndome pegar Y no me quiere escuchar Es una capulla, Guille Bueno, está de misión Coño Luego se da cuenta, eh Sí Cuando ha tenido que ver Al malo destruir un tren Para darse vuestras Buen día Muy buenos agares Como un Krav Maga o algo así O sea, mira ahí O sea, mira ahí O sea, no he quitado el... No he quitado el... Ah, pues podemos irnos atrás, estamos a tiempo Sí Sí, vamos a hacerlo Espérate, ¿lo podré hacer aquí? Opciones Barra de estado, qué carajo, eh Número de jugadores para flechas No sé qué es eso Para completa Completa Esos son las mejoras Para tener más o menos Esos son las mejoras A ver si yo puedo Ah, que tal No No Aquí Le puedo cambiar los alimentos No, voy a salir No 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 Ya está No No Tengo mucho más fácil ahora, coño. Ahora cuando derrota a esta agente voy a quitar un toro del pick para no tener que ver así las líneas a la derecha. Es que lo tengo puesto para cuando pueda la agente de fuera, que no me vaya. A ver si soy yo. Y el combo aéreo de este hombre es que es una ventaja abismal, tío. Ah, espera, elígelo. Daño recibido. Cuando tu salud está por debajo. No sé si coger las estrellas en este. Voy a quitar esto. No sé si cogerlo. El pick también a tomar por saco. Mañana jugaré con Monty. Al Marvel. La verdad es que no me motiva mucho. Bueno, siempre está bien. A ver. Igual. El chabama ha seguido hoy todo a Twitch. Vamos a agradecérselo con una partida al Marvel. A lo mejor yo que sea. A lo mejor es buena gente. Sí, a ver. Lo que tiene pinta de ser muy chico. Creo que es muy chico. He jugado con gente que pilla la estel esta. Y te juro que los enemigos no tocan el suelo, tío. ¿Con la estel? Con la ropa esta. Es que no tocan el suelo, tío. Está todo el rato la tía haciendo combos en el aire. Cógelo tú, todo, dale. Y luego la pillo yo y no tengo que hacer los copos. Debes, de mi me lo ocupan. Yo mañana, eh. Veo, mañana o pasado, salir para Jorakinar me preparo de mañana. Podemos jugar aquí. Ya no puedo hacer Jorakinar me preparo. Yo es que tengo el más, pero estoy pensando en comprármelo para Switch también, tío, porque en verdad yo no voy a jugar con nadie ya en Wii U, pero yo lo tengo el juego en Wii U, le compré hasta el DLC y todo. Claro, a ver, es más... Es más completo, el de Switch es más completo, pero... No, no solo todo lo de pago, tiene todo lo de pago y más. Esa es la cosa. A mí me ha puteado, que te cagas, porque claro, tengo el Mario Kart de la Wii U y a mí es un juego que me gusta, pero con quien a todo el mundo juega en Nintendo Switch, no queda nadie jugando en Wii U al Mario Kart. Así que creo que al final me lo acabaré comprando, pero es que no es ninguna broma, es que vale 50 pavos el juego. No, yo me quedo con el mío de Wii U, ese lo quiero, además que yo qué sé. Pero no, yo creo que no lo están vendiendo por mucha pasta, si teniéndolo en Switch. Ese es otro, yo ese también lo tengo en Wii U. O sea, pues ese se vende, eh. Se vende rapidito. Pero ese también me compré el DLC. Yo de la Wii U me voy a quedar con mis juegos porque estoy muy contento con ellos. Además... Yo el único juego que no me llegué a comprar, pensando que estaba seguro de que iban a salir para la Switch los dos, que han sido los dos HD. El del Twilight Princess y el... Y el... Coño, que no me sale el otro. El Wind Waker, eso es. Digo, estos dos no me los voy a pillar porque los tengo para la GameCube y estoy seguro de que van a salir para la... Para la Nintendo Switch. Tío, me he comido la polla más grande de toda mi vida. No he podido acertar menos. Me toca, creo, ¿no? No, te toca... Te toca a ti, ¿sí? Sí. Sí, a ti. Bueno, pues tenemos aquí a... Yo ahí esperando a que sacaran el Zelda nuevo y nada, tío. Y venga remate y venga remate y... Tengo el... Tengo el Donkey Kong, el Tropical Freeze. Ha salido para la Switch. Tengo el New Super Mario de la Wii U. Ha salido para la Switch. Tengo el... Han salido todos, tío. Tengo el Mario Kart. Ha salido para la Switch. Y ahora los dos que no me compro pensando precisamente que van a salir para la Switch. Porque ya los tengo en GameCube. Y digo, coño, los tengo en GameCube. ¿Para qué los quiero en Wii U? ¿Sabes? Un mojón pa' mí. Un mojón pa' mí. Tengo un coraje con eso. Menos mal que tengo el Xenoblade. El Xenoblade de la Wii U. Que ese no ha salido para la Switch. Ese lo tengo. Este... Ese lo están todos deseando. No, espera. No, no. Se anunció. ¿Se anunció cuándo? Tiene que ser muy reciente. Pero el número de los pasados de Wii U ya se hace conmigo. No, entonces no se ha anunciado. ¿El de la Wii U? No, no. Sí, sí, remasterizado. Que digo, coño, vaya cambio las caras y todo. Como se ve de bien. Y un amigo, buah, este por el culo, eh. Aunque lo tenga ya, de nuevo se lo va a pillar. Digo, bueno. Ah, es que... Te lo voy a tocar. Sí, te toca. Ahora lo voy a mirar, hombre. Un trailer muy largo. Que sale... Sale Sur. El chaval rubio de traje rojo. Yo no lo he visto. Tú sabes, yo no veo los... Ni los Nintendo Direct, ni nada de nada. Yo no veo nada. No veo ni el E3. Nada. No veo absolutamente nada. Nada, no lo he visto nunca. No es una cosa yo que sé que me llame la atención. Luego al final me he visto a ver qué juego van a salir. Me he visto la lista y digo, mira. Ya sé lo que quería saber. Me voy a tragar yo un festival, un coñazo, para que salga... Me acuerdo yo, que hasta para el Call of Duty salía Eminem. ¿Qué coño pinta aquí, tío? Que era bueno, los diadores, cuando saca los directos, se va a cagar. O cuando lleven 20 minutos, lo empiezo a ver y lo que me interesa lo veo y lo que no, pues lo voy cantando. Porque son un poco turras. Uy. Pero... Pero... Hostia, es verdad. Si va, no coge objetos, tío. No. Pues cuando te fa alguna manera de estar... Si, sé que es una mejora aleatoria. Si. Mira. Ah, si. Ah, pero no lo llevo yo en la mano, ¿no? No, pero me tiré ahí, no pasa. Imagínate que no te toca el... No, no. No quiero abrir la mano, pero no te lo paso. No, para la mente. No, ya lo llevo ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa de la piel o no tiene? Cuando se volaba con ellos. Ya, ahora te toca de ti, me parece. Sí. No, no, no. Por la derecha. No, no, no. No, no quería coger eso. No, quería la de Borbel. Lo que pasa es que he ido cuatro años más tarde. ¿Qué le ha pasado? Sana, ¿eh? No. ¿Qué? 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 A ver, me tienta mucho, ¿eh? El del veneno El que tú quieras Y el del veneno yo creo que es mejor, bueno Pero el aliado, si lo vamos subiendo de nivel Y si son dos Bueno, mira Creo que por ahí había algo Creo que es un boomerang Ah, vale Pues sí, el boomerang Vámonos Eso yo es que no lo tengo, tío Pero la verdad es que me gustaría tenerlo Lo que pasa que es que no lo encuentro No lo encuentro más barato Yo es que tengo Mira, yo tengo Yo tengo el Coño Yo tengo el El Mario Kart 8 Para la Wii U Y yo compré el DLC Que fueron, me parece Que 20 pavos más Claro, claro que tenía DLC Para manejar Para manejar a Link Y toda esta gente De la Wii U O sea, tenía personajes Y algunas pistas No te creas que muchos personajes Tenía No muchos Nuestras granadas No nos hacen daño Y ese salto ahí En cámara lenta Ha sido demasiado espectacular Hostia, esto que es para mí Pues yo lo tengo claro Yo esa mierda no la quiero Puntos Llega un momento O sea, ahora no No me he dado cuenta Que pase Pero antes Llegaba un momento Que a partir del nivel 20 Lo único que te salía de mejoras Eran malas Si, en serio Si, antes de la actualización Ah, antes de la actualización Porque eso Yo he llegado He llegado Creo que mi récord Ha sido el 39 49 Hasta luego ¿Tú veías o ves el canal random? ¿Cuál? El canal random No ¿De qué va eso? No sabes que no conoces al canal random Los de errores de película Hola, soy Samuel L. Jackson ¿Conocen la iniciativa Vengadores? No sabes quiénes son, tío Son muy buenos Han tenido una época dorada Pero una época gloriosa en YouTube Y han tenido colaboraciones Con un montón de gente Tienen vídeos muy buenos Yo me he hartado de reír con ellos Es que Se ha retirado, es uno de ellos Ha dicho que se acabó YouTube Que están los coones Por lo visto Tienen un shadow banner Eso, ¿cómo se llame? Y dice que lo están notando Que tienen un canal Con un millón y pico De suscriptores de YouTube Tienen un millón Y que no los ven ni Dios Y que... No tapo, está Dice que... No, no, no está Ya no es como antes Bueno, pero a ver ¿Por qué? Que la mayoría van a volver No, por lo visto Es que... Que el algoritmo pasa de ti El algoritmo pasa de ti Y... Y... Claro La gente no te ve Y es una cosa ahora Que se habla mucho El shadow banner Hostia, un clon mío, tío Con la general Y yo, esto es la polla Esto me encanta Sí No, los cohetes también están En el 1 Lo que pasa es que Es el jugador 2 Yo me confundo Con nuestro colega Y yo, esto es una cosa Para offinarse Llevarme ahí una Voy a ir a por mí Y yo 1-1 cabrón de mierda tío que me va a matar en esto puto patadita a quien le toco es que creo que a mi es que el max este tío pegó una estoña de verdad en el modo historia cuando te enfrentas a el mira si guillo el modo historia tuvo dos o tres partes que digo que complicado pero luego cuando le coges el rollo bueno yo la primera vez que me pasa el modo historia que por cierto está grabado porque me lo pasé aquí en twitch no sabía el ataque de dos veces para ante la y y me pasé me pasé el juego si no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé hombre es que está hecho para abusar mira mira no hago otra cosa no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé así me lo he pasado me lo he pasado en el modo gore y me he dado me he dado cuenta no Ni siquiera en el juego Me di cuenta cuando me pasé el juego Eso es, ahí fue cuando me di cuenta Ya con el juego pasado Y digo, la madre que me parió Yo es que claro, yo Al estrijo rey que más he jugado Que me lo he pasado un montón de veces Es el uno Ah, da igual Ahora cojo yo un pollo en un cubo Vámonos Yo jugaba al uno Y cuando llegaba verano Pues mi tío sacaba la consola Y jugaba al tuyo Este plan me dio lo mejor Y el uno Que me lo vayas Que cuando pudiera tener el dos Vaya el tres Yo no sé Pero yo A mi es que el uno Me flipa demasiado A mi me pasó una vez Me pasó una vez Jugando Yo me he pasado el estrijo rey 1 Con Kayla Con mi hija Y al final Y al final Y al final A mi padre es que nunca le han gustado Esos juegos Y él los llama Los mata-mata Los mata-mata nunca lo han gustado Mi padre es más de tipo System Filter Este que te toca tu tiempo A apuntar A calcular Me gusta Lo metódico Es muy metódico Sí, sí También los tengo Sí, con Filter Son muy buenos Sobre todo el dos Es una verdadera pirguería Las primeras fases del dos Son unas chunadas Sí, sí Ah, pues yo soy un fan De Gabriel Gabriel Siempre tan optimista Antón Girdus Espero que Rumer te pague Generosamente por morir O algo así le dice El doblaje del 1 Era muy raro Era el doblaje del 1 Sí, el doblaje del 1 Era raro Que me dices del 3 ¿Vale? Ya, el Mira, lo del 3 Fue una putada Porque Lo grabaron bien Un fallo O algo así Sí Además que es que Además que es que es un fallo Porque están Las voces Están ahí Sí, tío Es horroroso Tío, la voz de La voz de Liang Yo no puedo, tío Es que no puedo con ella Es que me descojono ¿Qué? ¿No cuantos lo que? Mira, yo es que Lloro Es que no puedo ¿A cuál? A mí yo creo que es el que menos me gusta ¿Dónde estoy? Coño, ya no me veo Ah A mí el que menos me gusta Es el 3 Pero yo creo que es por el rollo De 200.000 personajes Voy Ya está Es verdad No, las cinemáticas están bien O sea, es en el videojuego No lo sé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Sí Te toca a ti Pues Hostia, mira, manzana A ver, es muy mal Que no la hace Luego, ya no sé Lo grabaron todo Pero En el gameplay Se les coló un pitch Y ahí se quedó Y Te juro que Cuando sacara Lo Es que El doble hace Es una mierda Que no es vivo Bueno, a ver Porque ya se fue Uno de esos juegos Al Cifón Filter 3 Le pasa lo mismo Que al Medieval 2 Salió Ya Al fin De la vida De la Play 1 Creo que es un juego Del 2000 Y son juegos Que han jugado Mucha menos gente Sofía Sofía Acordido del Del video demo Estamos cayendo Ese video Bueno Y yo Muscar el apoyo Yo no he conocido Ningún youtuber Mejor que Muscar Que qué Que hace ¿Esperas que vuelva O que no? Que va Estuvo a punto Pasó un Pasó un Bicho De esto La mano saliendo De la tumba De repente Todo Todo Se paralizó Porque Vieron un twitter De él Y dijeron Un momento Si ha tuiteado Algo Eso significa Que sea Lo que sea Que le estaba pasando Está solucionado Y ahora Está bien Anímicamente Está bien Pero Pero A Muscar Hoy en día Lo reventaría Lo destrozaría Incluso Los propios Suyos Imagínate A Muscar Como hablaba Aquí Eres un Marica No sé Cuánto No sé Qué Puto Blanquito De mierda Eso Hoy en día Vamos Dayo Y Alex El Capo Que son Colegas Suyos Serían Los primeros En Despellejar ¿Quién? ¿Quién? Ah, por seguro Vamos, el Dayo Esta Donde está Por Muscar Que no tengas Ninguna duda Sí Mucha gente A ver si tú Conocer Algunos Que me quedan Un toque Tío A ver si me dan Es que Estás igual que yo Te toca Coge tú eso Dale, que tienes Menos puntos Vámonos Por si querías Hacer el truquillo Este No creo que Rayan arreglado Con las 40 Me da igual Este hombre No hacen falta Armas Que una máquina De entrar ¿Has muerto? ¿Has muerto? He muerto Creo que Debe ir a ir Hostia Sárgate Erro Me esquiva este Muy rápido Tiene El combo este Alto Lo bueno que tiene El Shiba este Es que sus ataques Te quitan del Del peligro Eso es lo bueno que tiene Es que Ese golpe Me iba a dar Y en vez de Darme Bueno me da Y acaba Mi golpe Entonces es que Es una gran Ventaja La principal Ventaja Que tiene Este personaje Es esta Que pega 400 millones De hostia En el aire O sea Desafía La gravedad El uno Y el dos Queda La mano derecha Del Mr. X Y yo por lo que Estaba diciendo antes Que no te lo he terminado De decir Cuando me lo pasé Con mi hija Le estrijo Rey 1 No sé Qué opción Le dimos Sin querer No lo recuerdo Porque es la primera Vez que yo me paseo El juego La primera y única Vez que me paso El juego Con alguien Que Que tuvimos que Pelear Los dos Es como que Mr. X Engatusó a uno De los dos No me acuerdo A quién Yo maté A mi hija Claro Gané Y luego yo tuve Que pelear Contra Mr. X Para no parar Final crash 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 Pero claro, es un final que únicamente puedes tener en compañía. En el solitario también no, en el solitario nunca me han dado opciones. Si, en el final en lo que es jugar es lo mismo, solamente cambia la historia, pero en el tema de jugar de dos jugadores, el hecho de tener que matar a tu compañero, que es bastante original es un gran desafío, se quita toda la historia. Hice el último 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 Final Trash Final Trash Me toca a mí creo, ¿no, Dare? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, me toca a mí Los dos tenemos ocho Pues yo lo veo claro No, no lo veo tan claro Propaga más daño Sí, sí, sí Sí, yo también lo creo Pero sí es verdad que la patada voladora Con la electricidad Joder, un huevo Sí, tío Es una... Es una enorme ventaja Sí, 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 sí La bola me va a reventar La bola me va a reventar Los reflejos de un Jedi Llévatelo, llévatelo, si yo no puedo cogerlo Pero no lo puedo coger igualmente Ahora, ahora, desde esta, ahora aparecerá Y si no apareces, ¿qué es eso? Hostia, me ha desaparecido Ah, no, está aquí, está aquí Cógelo, úsalo tú Que va, que va La Switch funciona de puta madre Además pensé cuando yo me compré la Nintendo Switch Que iba a estar tan encantado Pero es que estoy viviendo una fiebre A mí la Nintendo Switch me ha devuelto los videojuegos Me ha devuelto la vida A mí, mi consola favorita Es la PSP Dios, la PSP para mí era el Fuji Pero el futuro Un aparato chiquitito En el que yo podía jugar A videojuegos del nivel De World War De Metal Gear De Assassin's Creed Y yo, el GTA Tanto el Liberty como el Vice City Y el story Eran la polla, tío Toda la polla Y luego encima Pudiéndole poner La música que yo quisiera Luego la tenía Piratear Podía jugar a los juegos de la Play 1 Me he pasado La primera vez que yo me pasé El Metal Gear 2 Solid Snake En mi vida Fue un PSP O de la Mega Raid Lo que pasa es que yo Únicamente llegué a tener Los de la MSX Y Y de la Play 1 Y he jugado al 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 Soul River He jugado al Los Resident Evil No funcionaban bien Al Metal Gear He jugado al Special Mission El Special Mission La primera vez que me lo pasé También fue En PSP Lo que funcionaban bastante bien Y los Final Fantasy Por ejemplo también En PSP Pero con emuladores Sí, sí Claro, con emulador Porque el de las torres Estas eran en inglés Y yo Que Que poca vergüenza Tío Y yo Eso pasa con la Con los Spiros Tío En la Play 3 Tío En inglés Muerto Tío Sí, yo lo tengo Está en español Yo el Yo el Metal Gear Lo tengo en físico Lo tengo en las torres De la Play 3 Y lo tengo en Y lo tengo Y lo tengo En coger las manzanas Puto Freddy Me Otro Este es su padre Está en el Metal Gear Pero Que duro Sí, tío No puede ser La PlayStation Mini Sería una cutrada Sería una cutrada Está demasiado dura Yo lo dudo mucho De verdad La PlayStation Mini Estaba en el Metal Gear En inglés No me lo creo Porque Se quedó pillo en el aire Se quejaron Que sí, que se quejaron Muy bestia 1, 2, 3, 4 Sí, ahora me toca Vale Lo voy a pillar Cógelo, claro, claro Dale caña Se quejaron De una manera muy heavy La PlayStation Mini Aquí no hizo mucha gracia Y yo Hombre Te digo una cosa Un juego Que además destaca Por su doblaje en castellano Que te lo traigan en inglés Es para Vamos Para Para decirle Que yo ¿Estáis locos? ¿O qué? Hasta luego Después ¿O qué? Yo es que no sé Qué juegos Vinieron Yo ni siquiera Me la planteé Porque Muchos de los juegos Yo realmente Yo tengo los juegos Que quiero De la Play De la Play 1 Sí, claro Que la he tenido Ahí es donde jugué yo por primera vez al medievil. ¿Puede ser el Kurushi? A mí el Kurushi me gustaba. Yo jugaba con el Kurushi con mi padre. Yo de hecho tengo el... Yo jugaba el Kurushi Final. Pero el que... Pero el que tengo... Sí, a ver. El Kurushi y el Kurushi Final es el mismo juego. Lo que pasa es que el Kurushi Final es como que viene con más cosas. El Kurushi, de hecho, el Kurushi Final se podía manejar hasta Spiderman y todo. Eran unos cubos. Eso es. Con cuadraditos verdes. Y son unos cuadrados verdes que van para abajo. Y el Kurushi Final tiene que ir... Me parece que ya no me acuerdo si rompiendo o... Queda ese juego. Yo, por mí, el Kurushi Final, yo al final he jugado un montón. Al Kurushi Final con mi padre. Un montón. Y yo te digo que se puede manejar a Spiderman. Pero se puede manejar a un montón de personajes. Así en plan, creo que también se puede manejar a un personaje del Tony Howe o cosas así. Yo es que ese juego en su tiempo, Daré, me jugaba diariamente. Muchas horas con mi padre. Y al Mr. Driller. También he jugado un montón con mi padre. Al Mr. Driller. Este, sí. El Kurushi. ¿Has visto? Mira, lo tengo aquí. Yo tengo el normal. Pero yo al que jugaba, que lo tenía pirata, era al Kurushi Final. En el mismo juego. Es una versión... Vale, vale. Pues este venía en la selección. Mira. Y la gente no lo conocía, se quejaba. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué por qué no ponéis, por ejemplo, un juego mejor? Y bueno. Y lo de siempre. Pues el Kurushi es un juegazo, lo que pasa es que la gente es medio... El Kurushi es un juegazo, lo que pasa es que la gente es medio gilipollas. Aquí lo tengo, mira. ¿Pero cómo lo voy a ver? Ah, coño. Se lo estoy enseñando a la cámara, Daré. Ah, vale, vale. Bueno, tú lo ves luego. Aquí está, mira. Qué bonito. Pero yo el que quería era el Kurushi Final. Lo que pasa es que no lo encontraba y el que encontré me costaba 60 pavos. Y digo, mira, yo en el Kurushi no me voy a gastar 60 pavos. Y me compré este que estaba impoluto por 25. Pero ¿cómo lo voy a ver? Claro, si yo estoy aquí viendo la pantalla del juego... Claro, ha sido inercia, tío. Es la costumbre. Vamos luego. Claro, exactamente eso es lo que he hecho. Enseñárselo a la cámara. Con la intención de enseñártelo a ti. Sí, sí. Pues eso es muy triste, tío. Pues está súper cara ahora, ¿eh? Yo me lo pensé. Yo me las pensé todas. La que más tuve cerca de comprar más fue la de la Super Nintendo. Que, por cierto, me arrepiento de no haberme la comprado. Sí, tío. Un montón de buenos juegos. Y la verdad es que me arrepiento. Me arrepiento de no haberme la piñado. Me arrepiento de no haberme la piñado. Más allá de la X- devam. Que los minas con el minas. Pero vamos a acabar. Vamos a seguir. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ahora te toca a ti a mi? si, ahora el Star Fox 2 está en la selección de de Super Nintendo de Switch si, si, lo estuve probando esta mañana otra vez, que me lo pasé hace, hace años vaya, cuando me enteré que lo iban a meter se lo iban a sacar de la ruta y se van a dar a la ruta pues lo meto por el fin y me lo maté ostia, me he caído ostia, me he caído si, yo voy a gastar ya todo esto a ver si tenemos esperanza a ver si tenemos esperanza pero no te hacen daño no, no, los tuyos no te hacen daño me han matado, tío me han matado, tío su muerte, hijo de la granja alguien me ha tirado algo entonces bueno bueno, bueno, bueno se ha subido casi dos bloques ya sabes madre mía, a partir de 15 como se nota así van a aparecer los notas rojos y nos han fornicado mira, hazlo del sonido que te envía que es que es, no en el menú principal si, te ibas a lo ponía sobre extra y pulsaba a la vez extra espérate, donde esta extra, no lo veo en el menú, abajo historias, relación de fase, arcade, combate, con jefe, sobre entrenamiento, combate y, no, no me sale extra a lo mejor porque estas tu no a ver, le voy a dar a salir salir de sesión en líneas ahora si me sale extra a la veces x, y y y y y luego el plus x, y y y plus si, están hablando tío superyquai, superyquai Y una cosa así, Guillo, que esto qué polla es. Sí, tío, y cuantas más veces le ves, se repite. Se repite en Google. No sé por qué, no sé, yo no sé por qué. No sé si desbloquear, pero cada vez que lo hagas, buena, tío. Lo típico que te pones a pulsar botones por aburrimiento. Ah, que lo has hecho sin querer, dale, no lo has visto en ningún lado, tío. No, no, no. Eso me di cuenta hace poco. Me puso a toquetear así. Botones a los pinigollas, por algún tipo, y de repente, ¿sabes? ¿No te ha pasado alguna vez con otra consola que te pones a pulsar botones a la vez porque te da la gana y es lo que ha salido? Da igual que estés en extras, lo dices en todos los sitios. ¿Ah, sí? Ah, no. Tiene que ser en las tres últimas. O sea, en consejo de combate, opciones o extras. Pues lo acabo de hacer en extras. Ah, pues en opciones no me sale. Espérate, espérate, a ver si es que lo estaba haciendo mal. Lo voy a poner en survival. Sí, lo hace en cualquier sitio. Sí, lo hace en cualquier sitio. Yo no sé qué significa si derroquea algo, pero eso está ahí. A ver, vamos a ver. Me puse a buscar información cuando me di cuenta y no encuentro nada. Yo no sé qué es esto, tío. Hostia, tío. Voy a buscar algo. Si no encuentro nada, voy a hacer un short de esto, Guille. Voy a decir... Curiosidades sin razón ninguna. Simplemente está ahí. Voy a poner... Lo he descubierto yo en una tarde de aburrimiento. No conozco a Dare, jamás he hablado con él. Simplemente le di un puñetazo al mando y se puso a hacer cosas. Hostia, tío. Es que, tío, yo de verdad siempre he pasado esto con las consolas. Soqueaba todos los botones por aburrimiento y se ponía a hacer cosas. En algún modo de pelea se llegaba a desbloquear algo haciendo esas tonterías. Y digo, no sé qué es esto, pero lo buscaré en alguna revista a ver si lo dice. Pero es como un nota cantando, tío. Y además canta al ritmo de la música. Yo sé qué polla dice, pero... No tengo ni puta idea de lo que dice. Pero ni puta idea. Bueno, Dare. Bueno, vamos a ir dejando ya, ¿no? ¿O qué? Vamos a ir dejándolo ya. Y es que me acabo de dar cuenta ahora que... Joder. Con las piripolles. Son las 2 menos 20 y estamos aquí con el... ¡Chipiripa! ¡Chipiripa! El rapero del menú. Y yo. Pero no sé, es que no veo nada acerca de esto. No sé si sabe nada. Bueno, ya han estado guay, tío. Y yo, sí, tío. Han pegado una parecita, pero bueno. Sí, tío. Deberíamos de pasarnos el... El modo campaña en difícil o algo así. Que chungo, ¿eh? Yo creo que en individual hay más posibilidades. Que en individual hay más, ¿se ha dicho? Yo creo que hay más posibilidades de... En cuanto a dificultad, yo creo que con 2 es más difícil porque sale más enemigo. Ah, sí, el modo de historia también. Yo lo probé con un extranjero que agregué hace años. Y te juro que... Él se los cargaba. Me realizaba. Me partía en el long de una manera nube. Y él digo, bueno, ahora salen 3, ahora salen 4. Porque yo ya me lo sé. Pero no. Y cuando a nadie sale más aún, sale un doble. Y a lo mejor te sale un gordo que es Cooper Vuelvo. Bueno, en cooperativo te salen 2. Yo jugué con Keila hace un par de fines de semana. Y los enemigos eran los mismos. Pero claro, estábamos jugando en la misma tele. Ah, no, no. Pero era todo lo mismo. No había ninguno más. O sea, no habían enemigos extras porque ella estuviera ahí. Bueno, pues intenta. Yo empecé... A ver, historia. Yo he empezado en difícil. Creo que yo tengo ya 3 o 4 fases. Pero claro, yo me las voy haciendo por... Mira, 2 veces. Y hay un canal ya. Las calles, distrito policial, carguero, muelle viejo. Esas tengo. Tengo 4. 4 fases. Dificilísimo, manía. Esas que te vas haciendo así, sueltas por aburrimiento, ¿no? Yo es que lo voy haciendo así. A veces me pongo un rato y digo, bueno, voy a hacerme... Sí, es que lo bueno que tiene el juego este es que como es tan rápido, es muy liviano, está muy bien para hacer partidas cortas. Mira, otro secreto que poca gente se ha dado cuenta seguramente. A ver. Si tú pones el cursor en selección de fases, por ejemplo, en las calles, hace el sonido de las calles. Si tú ahora lo pones en el distrito policial, hace el sonido del sitio. Se escucha la cárcel. Si tú te vas al carguero, se escucha el agua, creo. Ah, sí, claro. Pero bueno, como no se va a dar cuenta la gente de esto, supongo que sí, ¿no? Yo te juro que no se escucha el agua, hasta cuando llevaba meses con el juego, que me puse a escucharlo y digo, tío, eso es ruido, qué coño. Y el de las calles, bueno, tío. Sí, sí, sí. El tráfico, los aviones... Y digo, hostia, tío, y nadie dice nada de esto. Y me puse a buscar si había algún vídeo que hablara sobre eso, como curiosidad, y nadie lo mencionaba, tío. Pero claro, hace años, ¿eh? Es como cuando lo sigo jugando. Chinatown. A mí me pareció la caña el detallito ese de los sonidos. A mí el juego me parece la caña desde arriba, abajo, izquierda, derecha, oblicuo, perpendicular. Me encanta. Me tiene enamorado el decio Rey 4. De estos juegos que... Y mira que yo os he sido más de las tortugas ninja en lo que es... Porque a mí el Tartel Sin Time es de mis juegos favoritos. Me encanta el Tartel Sin Time. Sí, cástamelo, recomendaste. Sí, sí. Pero... Este es bueno. Pero este es la polla, tío. La verdad que el Estrijo Rey 4 tiene todo lo que me gusta. Y la música, y la animación, estos, los diseños, la polla, tío. Todo es demasiado guapo, Dill. El que te recomendé, este que era como el Estrijo Rey. ¿Cómo se llamaba, Dill? Nunca me acuerdo del nombre. Que también está muy bien. Sí, sí, me lo pasé, el de Takeover. Eso, Takeover. Sí, yo también me lo he pasado. Takeover. Me lo recomendaste, me lo piqué. Sí, que tiene música... Tiene a dos o tres euros. Sí, efectivamente. Y tiene música de Jusso Kojiro también. Muy bien, ¿eh? Sí. Y en el final me pareció muy bestia. O sea, es... Ese juego está muy guapo. Es una subida de dificultad muy heavy, ¿eh? En el último nivel. Ese juego lo que le pasa es que no tiene... No tiene para dos jugadores, tío. Ah, no. Me parece que no. No sé si es que no tiene... Me parece que no tiene para dos jugadores online. Tiene para dos jugadores en la misma pantalla. Eso no tiene. Pero yo me acuerdo que cuando fue... Me gustó, menos por la dificultad que se elevó a un montón en el último nivel. Y es decir, no se acababa, tío. No paraba de morir una y otra vez. A mí era muy difícil. Aunque creo que no lo tengo instalado. No lo tengo instalado, me parece. Ocupa un poquito. A ver. Pero como cuando me pasó... Yo me lo pasé... O igual es que yo me lo pasé difícil. Takeover. The Takeover. No lo tengo instalado. Pero este juego también está bastante bien. Ahora creo que ha salido uno que se llama Final Vendetta o algo así, que también es del mismo rollo. Ah, bueno. Sí. De este estilo, sí. Bueno. Pues voy a quitar el directo ya. Pues podrías... Pues podrías ponerlo a ver. Lo que sé. Es cortito. Es rápido. Poca gente lo conoce. ¿El Takeover? Podría grabarlo. Sí. 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 Lo que pasa es que ahora mismo me estoy pasando... Tengo muchos juegos, ¿sabes? Y ahora mismo en el canal me estoy pasando el Gravity Rush y el Death Stranding, que son dos juegos. Normalmente siempre cuando me paso dos juegos me paso uno corto y uno largo, uno antiguito o uno moderno, uno cortito. Cosas así. Sí, intento... Pero esta vez me he metido en dos juegos que no conozco. Y me parece que el de Death Stranding es bastante largo. Es largo del palo o brazos de guay, ¿eh? O sea, te vas a tratar de explorar. Joder. Vas a echar muchas horas. Pues el... Pero el este, el Gravity Rush, créeme, que no es tan largo como parece. Ah, pues al ser mundo abierto así y demás y tener misiones secundarias, creía que... Es una pasada. Es una pasada. Es un juegazo, tío. Que va, la historia es cortita. Tienes secundarias, pero no te creas que mucho. Sí, yo los desafíos no los voy a hacer. O sea, no me... Quiero decir, no voy a hacerlos todos, ni quiero... Pero las misiones secundarias sí las voy a hacer. Ya he hecho las de... Las que soy como una especie de ama de casa. Y tengo que buscar al marido de una tía que es una saboría. Pues es que no me acuerdo. Hace ya tantos años es que yo me lo pasé en 2014 cuando lo regalaron. Entonces, yo le di mucha caña. Igual es que a mí se me hizo corto por eso, porque me enganchó mucho. Y cuando me lo pasé, pues me lo pillé. Me lo pillé. Me gustó y me lo compré. Dale, acabo de descubrir por qué se te oye como R2D2. Como porque se te oye como un robot. Porque tengo activada... O sea, se te escucha por la tele, que es lo que pretendía. Pero al mismo tiempo tengo activado el audio del escritorio. Entonces, como tú me estás hablando por Discord, estás en el escritorio. O sea, se te oye dos veces. Por eso tienes ese eco. A ver, quítalo a ver si ahora... A ver, ya está. De more you know, una cosa que sabemos ya. Estoy yendo a dormir. A ver. Yo desde luego me voy a ir a dormir súper a gusto porque más pego una pariza. Qué madre mía. Ya no se te escucha el eco. Ah, ¿no? No, ya se te escucha normal. Ah, pues mira, ya está. Ya para la próxima lo sabemos. Una cosa más que sabemos. Y yo... Tengo... Hago los vídeos más cutres de la historia de la humanidad, tío. A ver, es un directo. Tampoco, eh, Pacho está ahí probando cosas. Ay, 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 ay. Lo único que voy a decir ahora que no me escucha con eco es que mando una pariza que me da miedo a ducharme por miedo a disolverme. Me han dejado morido. Tío, yo he empezado con el pie izquierdo. Me han dado una. Es que pasar de Shiva a Axel ha sido, joder. Ha sido como tener 20 años y de pronto tener 60. Ya, tío, pero es que... Joder, tío, Axel. Es muy difícil ahora jugar en cooperativo y sin embargo ahora en individual es más fácil. Sí, es verdad, eh. A mí me ha resultado más fácil jugar solo que jugar contigo. Es que hace dos años no era así, era todo lo contrario. Y yo buscaba gente para jugar y no conseguía. Entonces, la gente que se me metía era súper troll. Se marchaba, no te... Imagínate, estás en el nivel 20. De repente se mosquea y se larga. Sí, yo. Y todo lo que has hecho no ha servido de nada. ¿Y por qué se mosquean? No sé, de repente hay gente que se va porque muere o porque no quieren que le revivan o yo qué sé, tío. Se me iban, eran troll. Me nalgaban, me puteaban, hacían el tonto y mierdas así. No sé, tío, de verdad. Más vale probar por mi cuenta, pero aunque me tire la vida para subir de nivel. Pero al menos no tragar a esta gente. No sé, había gente así. Y para uno que me salía o dos, porque no jugaba la gente. No sé. Me salían así. Y ahora me he dado cuenta que con la actualización, pues, ha cambiado la cosa. Menos mal. Así que nada. Venga, aquí yo. Pues te voy a dejar porque estoy caos. Tengo... Me está entrando un sueño. Me voy a quedar dormido aquí en Twitch. Yo he visto en Twitch a gente que se graba comiendo. Lo mismo hay. Yo me debería de grabar durmiendo y que la gente duerma conmigo. Bueno, espérate, que igual si ahora me ves conectado, no soy yo, ¿eh? ¿Conectado dónde? ¿A la estrijo Rage? No, que yo te he cogido mi novia a la consola. Ah. Me da igual. Yo me voy al carajo ahora mismo. Me voy al doctor Mario. O sea, yo no te voy a ver. Yo me voy a ir a tomar por culo. Ahora ha soltado la consola y ahora la coge ella. Muy bien. Eso es lo mejor, tío. Que tengo la consola y muerta el asco, de verdad. Yo creo que pillar el online ha sido lo mejor. Guay, Guillo. Pues el mes este vamos a pegarnos jugando a tope. Por lo menos decir, Jorge, ¿qué más juegos en común podemos tener? Además de los de la Super Nintendo. Podríamos jugar algunos de Super Nintendo también. A ver, que tenga yo... Sí, de estos sí. Pero es que cuando yo tengo la oportunidad de volver a casa, me voy llevando los juegos para allá. En plan, ¿me he pasado el Bayonetta 3? Pues, ¿para qué quiero el cartucho aquí en Barcelona? Me lo llevo. Y lo guardo en su caja y en las tonterías. Y me los voy llevando para allá. Entonces, aquí tengo juegos en plan multijugador. Tengo el ARC, el Mario Kart. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Espérate, que tengo esto por aquí. Lo rojo. ¿Dónde guardo los cartuchos? A ver. Es que yo aquí solo tengo los multijugadores. Los que me gusta repetir. Sí. El Splatoon 2. El Streets of Rage. A ver. Los Street Fighter. Mario Kart. Y el ARC. Bueno, yo el Street Fighter tengo el aniversario. El... Ah, sí, sí. Sí, el que mismo que yo, sí. El Sonic Mania. Y bueno, el que me tengo que pasar, que a ver cuando me lo paso algún día, es el 1 de Square Enix, que es el rol. Bueno, ¿el Octopath Travel? Bueno, el Octopath Travel no es de Square Enix, coño. El... El Octopath Traveler. Ah, el Octopath Traveler, sí. Es de Square Enix, ¿no? Es que esto tengo un sueño que yo no... Sí, no, no, pero yo tengo otro. No, no, ese no es... Pero ese no es de Square Enix, creo. El Octopath Traveler. Yo tengo el 1 y el 2 y no he jugado a ninguno de los dos todavía, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como hay pareja que tiene los dos y ahí los tiene instalados, pero no...? Yo acumulo un montón, Nare, pero yo acumulo por miedo. Yo quiero jugar. Vamos, yo vamos, al The Outstanding juego, al Gravity Rush me lo he comprado y juego, y juego todo lo que puedo. Pero me los compro por miedo, porque mira lo que está pasando ahora. Ya, eh, con el Ix Awakening. Eso, eh, con el Ix Awakening. ¿Has visto? ¿Lo has comprobado lo del Ix Awakening? Que está desapareciendo. Está, a ver, están careciéndose, pero porque es un Zelda. Siempre ha sido caro, pero... Yo en cuanto a búsquedas sigo viendo lo del mismo palo. De 30 euros para arriba y de 9 en cuando... Ah, pero será de segunda mano. En Wallapó o lo que sea. De todas formas, ya te digo que Barcelona será el paraíso de los videojuegos. Yo, las ofertas que yo encuentro por Sevilla y demás, yo no encuentro nunca nadie que venda un Ix Awakening por 30 pavos, tío. Que no, que no, que no te confundas. Que aquí el panorama es igual. Que están subidísimos a la parra. El game, el text y el que sea. Vayas a donde vayas, lo mismo. Ahora, si te vas a un mercadillo o te vas a una tienda de estas de segunda mano, la gente te lo va a vender a precio de coleccionista. 300 euros, un celda precintado, digo, no, perdón, 400 euros. Y lo que me ha pasado a mí en el mangafé. Mira que el mangafé duró poco. Pues fue suficiente para indignarme. El nota vendiéndome el máximo por 20 pavos. UK, ahí con un precinto precioso. Digo, uy, qué bien cuidadito está esto, hijo. Y ahora lo abro y está sin manual y el disco he hecho una mierda. En un culo ha entrado eso. En una Play 2, en un culo. Y voy y se lo cambio. Digo, mira, que tengo, que mira cómo tienes esto. Que yo esto no lo quiero. A ver si me lo puede, devuélveme la pasta. Y me dijo, sí, vale, no es cuanto. Es que por eso lo tengo tan más baratito. Digo, 20 euros el máximo UK sin manual. Y con el disco de culo, 20 pavos más baratito. Y tenía un pal España por 40 pavos. Por 40 pavos. Que yo no he visto el estado del disco. Pero 40 pavos. Pero que sin vergüenza. Y horroroso, 40 pavos, tío. Vale que el máximo ya tiene sus años. Y el primero cuesta encontrarlo. Que va, que va. Yo lo miré justo de... Mira. Cuando estaba comprando el UK, lo miré en Cex. Miré en Cex cuánto vale. Vale 28. 28 pavos vale el máximo en Cex. 28 pavos. Ya me parece un partital, eh. Pero no 40, tío. 40. 40 pavos. Quería nota cobrarme por el PAL español. 40 pavos. Por el máximo. Que es que... Diría que he visto un máximo hace... Hace cosa de un año. Por ahí perdían una estantería. Por aquí por Barcelona. Y no costaba 20 y tantos euros. Se costaba mucho menos. Que es un juego muy viejo. Y una vez que entré en Ebay... Que ya ves tú. Que ahí ya entrar es un peligro. Todo está caro. Pues... Sí, es verdad. Que yo en Ebay... En Ebay estaba... Las cosas antes... Yo en mi Jin Kasama. Que lo tengo aquí. Mi Jin Kasama de Tekken 3. Lo encontré en Ebay. En el año Katapum. Por 3 euros me lo compré. Me vino de Japón. Cuando me empiezan a decir en... Por ejemplo en Wallapop. Es que he visto que en otras páginas están más caras. Como en Ebay. Claro, mira que los huevos... En Ebay hasta un paquete de Kline te vale 10 euros. Es que es prohibitivo. Se ha convertido lo que yo digo en una cueva de trolls. Pues... La gente solo va a... A ver si te puede sacar los ojos. Si puede. Es que hasta los PAL Alemania... Que los PAL Alemania te lo regalan. Te lo regalan. Es un videojuego. Un juego de la Play 1. PAL Alemania. Te levanta una piedra y te lo encuentras. Y además te encuentras 5 euros debajo del juego. No lo quiere nadie eso. Ni los propios alemanes lo quieren. El PAL Alemania. Sí, pues de Alemania yo creo que lo que más merece la pena es el Resident Evil 1. El director Scott porque no tiene censura. Eso es verdad. Ni ese ni el francés porque pasó justo lo contrario. Eran los que querían la censura y nosotros no. Pero al final se equivocaron y lo hicieron al revés. Vamos a decir que los PAL. Y los alemanes y los franceses súper indignados. Y ahora la verdad es que esas cosas, tío. Y ahora vemos cosas como lo del No Man Sky. Lo de la pegatinita y nos escandalizamos, ¿sabes? Y estas cosas han pasado toda la vida, tío. Lo de que el juego iba a tener online. Y la caja venía que iba a tener online el juego. Pero al final no trajo online. Y entonces con una pegatina tuvieron que quitar eso. O sea, le pusieron una pegatina donde ponía que el juego tenía online. Hostia, madre mía. Si lo he visto eso yo ya ni me acuerdo. Yo sé que me lo compré de salida con reserva. Que me pillé esta lección exclusiva. Esta de la caja metálica. La caja gorda. Sí. Y yo esto lo voy a exprimir. Eso se tiene que ver súper bonito con los amigos, ¿qué tal? Y cuando me lo instalé y lo jugué y dije, esto qué puta mierda, ¿eh? Esto es un Minecraft, pero sin nada. Está vacío. Yo no lo he jugado nunca. Dicen que ahora está bastante bien. Sé que es un juegazo ahora mismo. Es increíble, tío. O sea, yo me he agobiado. Yo jugué cuando salió. Me volví a meter años después cuando tenía un montón de actualizaciones gratuitas. Y te juro que me tuve que ir porque me agobié de la de cosas nuevas que había. O sea, no sabía por dónde empezar, tío. Y mis amigos jugando, hablándose en el chat y todo. Y digo, hostia, pero que hay gente, tío. Antes no había nadie. Y me agobié y dije, uff, chicho, esto ya me pilla muy tarde. Yo ahora estaba ya en otras cosas y no me quiero frascar en otras. Pero te juro, tiene una de cosas. Yo estoy loco, pero estoy loco, ¿eh? Estoy loco por jugar con alguien al Conan S. S.I.L., tío. Estoy loco por jugar con alguien. Lo que pasa es que no me gusta jugar con gente desconocida. Por eso estoy un poco con el Monty este. Yo el Monty, verá tú. A mí me gusta jugar con amigos. Así que voy a ver si convierto a Monty en un amigo. Y me gusta jugar con él. Oye, pues no estaría mal. Le dice, oye, mira, es un Conan S.I.L. Sí, me va a mandar carajo. Yo creo que es un niño el Monty. Es un niño. Y al Conan S.I.L. salen unas tetas que me empalmo hasta yo. Eso es horroroso. Madre mía. Pero estoy como loco, como loco por jugar con... O sea, tú conoces el Conan S.I.L. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Yo lo tengo. Es la polla. Es la polla. Yo lo empecé en la Play 4 en la cuarentena. Y digo, pero esto qué maravilla es. Tiene todo lo que quiero. Todo. Una personalización. Esto es construcción. Con libertad absoluta. Un montón de mapas. Grandísimo. Pues que si tiene esclavo. Que si caballo. Que si ejército. Ahora han cambiado la purga. Y no me gusta nada. La nueva purga. Nada. Antes la purga venía. Conforme tú ibas haciendo construcciones. Y matando. Y demás. Cuanto más fuerte te ibas haciendo. Cuanto más notoriedad tenías en este mundo. Pues la purga iba por ti. Y te atacaba. Ahora la han cambiado. Ahora va por tesoros. Tú vas cogiendo tesoros. Tienes una especie como de habitación del tesoro. O lo que tú quieras. Pones a un tío ahí. Y conforme tú vas teniendo tesoro. Pues la purga se va fijando en ti. Y llega un momento por alguna razón. Que eres tú quien lo activa. No sé por qué. O sea. Si no quieres no la tienes. Tú activas. Dices mira. Quiero ser destruido. Y entonces vienen a intentar robarte los tesoros. Ya ve. Puede ser interesante. Pero me gustaría que no hubiesen quitado la anterior purga. Que lo hubiesen hecho. Tú sabes. Que hubiesen puesto una opción de si quieres uno o si quieres otro. Pero es un juegazo el Conan Exile. El Conan Exile se convirtió automáticamente. Siempre lo tienes en boca porque siempre lo estás mencionando. Que te gustaba. Un montón. Y que sigues jugando. Me gusta un montón. El Conan Exile lo tiene súper estribillo. Sí, sí. Para mí el Conan Exile. Hay dos juegos que los tengo en la misma altura y que me divierten igual. De hecho si yo me fuera a un búnker. Si yo me fuera a un búnker. Mira. Vas a ser el último superviviente del planeta. Pero solamente te puedes llevar dos juegos. Tendría una duda. Y probablemente me cogería el Conan Exile y el Fallout 4. Esos dos juegos. Antes que mis dos juegos favoritos. Que es Metal Gear Solid y el Dark Souls. Pero es que el Conan Exile. El Conan Exile y el Fallout 4. Tengo tantísima libertad. Es que yo mismo puedo crear un videojuego dentro del videojuego. Crearle la historia que yo quiera en mi imaginación. Tener lo que yo quiera. Irme a donde quiera. Es que son enormes. Y súper divertidos. Son divertidísimos. El Fallout 4 y el Conan Exile. Y me los llevaría. Pero sin duda. Esos son los dos juegos con los que yo me moriría. Son infinitos. El Fallout 4 no tiene online. Pero el Conan Exile. Ah, el búnker. El Conan Exile sí tiene online. Pero yo jamás he jugado online al Conan Exile. He jugado siempre solo. Siempre. Tiene que ser un salto muy heavy. Entonces ahora si te llevas al chico este. Imagínate. No. Además este chaval juega. Está claro que juega solamente a Nintendo Switch. Este chaval no tiene PC. Ah. Vale, vale. Porque yo lo tengo dos veces. Lo tengo físico en la Play 4 y me lo compré en el ordenador también. Que estaba barato. Me costó me parece que 6 o 7 papos. Digo, yo lo quiero en el ordenador y le meto mods. Y así le pongo personalizo, le pongo la cara que yo quiera a mis guardias y eso. Y ahora les pongo los nombres de mis amigos. Ahora les pongo las caras de mis colegas, lo que se parezcan. Y les pongo los nombres. Y les doy, les pongo una tía en pelota bailando en las habitaciones y esas cosas. Y así me entretengo. Me paso más tiempo construyendo y editando que jugando. Yo lo tengo porque a mí me lo regalaron hace años en la Play 4. O sea, por eso lo tengo. Para ya, como no pague el online, no podré jugarlo. Claro, online tendrías que pagar el plus. Yo por eso jamás he pagado el plus. No he usado, yo en la Play 4 no he usado ni la versión de prueba. Pues mira, yo la probé hace años y se ve que ahora no puedo tenerla otra vez. No, se la quitaron para siempre. Porque la gente lo que hacía para jugar online gratis, se creaba mil millones de cuentas. Ya. Y jugaba con la prueba únicamente. Y así jugaban online. Entonces Sony cogió y cortó el grifo. Ya, pues vaya putada. A mí me habría venido muy bien al menos la prueba de 7 días. Que lo pongan más barato, aquello. Es súper caro, tío. Yo estoy contentísimo con mi Play. Yo con mi Nintendo Switch pago encantado. Pero encantado. A mí es que me da mucha rabia. Para empezar, eso se tiene que pagar por el online. Bueno, sí. Es una puta mierda. Eso sí. Pero entre pagar la Play 4 o la Nintendo Switch, yo pago la Nintendo Switch. Es barato. Funciona bien. Me dan un montón de juegos retro. Estoy contentísimo. La Play 4. Porque si quieras, antes de expansión este ya, eso ya es cosa suya. Porque es más dinero. Sí, sí. Además, yo... La mayoría de juegos que yo quisiera jugar en el emulador este de la expansión los tengo yo. Los de la Mega Drive los tengo en la compilación. De hecho, también los tengo en PSP porque tengo la compilación también en PSP de Mega Drive. Tengo la Nintendo 64 con los dos celdas. Tengo un montón de juegos de la 64. El único juego de la 64 que no tengo y me gustaría comprarme próximamente es el Mario Kart de la 64. No lo tengo. Y no tengo ninguno de los dos Banjo-Kazooie. Ni el Banjo-Kazooie ni el... ¿Cómo se llama el otro? El 2. No me acuerdo. Hostia, no me sé su nombre, pero yo lo llamo 2. Tal cual. Ah, pues creo que tiene un nombre distinto. No me acuerdo. Y creo... Y creo que están... Esos los Banjo-Kazooie creo que están en la Nintendo 64 en la Switch. Y yo. Estamos aquí... Todavía no he cortado directo. Esto parece un podcast. Vale. Hostia, venga, venga. Ahora sí que sí. Ya está. Venga, aquí yo... Ya, ya, corto, ya, corto. Sí, tío. Vámonos ya a dormir. Nos vamos ya a tomar por culo. Mañana, si eso, echamos otra partidilla. Mañana, no sé. Mañana porque yo ya he quedado con un amigo para el Mario Kart. Guay. Pues entonces jugamos pasado mañana. ¿Qué te diré? Venga, aquí yo. No sé si será mañana o pasado. Nada, no te preocupes. Si tengo... Tengo a Monty. Si no estás tú, juego con Monty al Marvel. Vale, vale. Venga, aquí yo. Buenas noches. Igualmente, dare. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao. Chao.